hola amigos bienvenidos a un nuevo tema sobre el uso de linux en concreto sobre su intérprete de comandos espero que estéis practicando un poquito y avanzando en el uso y manejo de las órdenes y sus instrucciones concretamente en este vídeo vamos a empezar a hablar de una cosa algo distinta al manejo de ficheros que hemos visto hasta ahora pero es muy importante que conozcamos cómo los usuarios se administran dentro de nuestro sistema y que sepamos quién está ejecutando cada instrucción y lo importante que es eso para linux la primera distinción que tenemos que hacer es entre el usuario administrador que se llama root y el resto de usuarios que no tienen tantos privilegios para utilizar el sistema como nosotros vamos a empezar a aprender a utilizar comandos que si necesitan permisos para instalar paquetes para instalar programas para modificar el entorno del sistema necesitamos conocer cómo podemos utilizar los permisos de administrador nosotros siempre podemos conocer qué usuario está ejecutando las instrucciones porque a la izquierda de la arroba nos lo va a decir por lo tanto alumno ahora mismo puede ejecutar lo que quiera dentro de sus permisos dentro de su directorio personal pero no puede modificar de forma significativa el sistema si yo necesitará utilizar permisos de administrador podría utilizar en algunos sistemas como por ejemplo ubuntu se utiliza la orden sudo y la instrucción que necesita permisos para ejecutarse con nivel de administrador pero en debian suele utilizarse más la orden su y cambiar de usuario para ejecutar varias cosas como administrador por lo tanto la orden su lo que hace es cambiar a otro usuario vale si yo no le digo a qué usuario quiero cambiar sobre entiende que es al root que es el administrador del sistema obviamente me va a pedir cuál es la contraseña de root y si yo le doy a intro ya puedo ver que a la izquierda de la arroba me aparece el el administrador otro concepto muy importante es el de los grupos los grupos de usuarios que tiene el sistema un usuario siempre pertenece a un grupo de forma principal pero puede pertenecer a más grupos de forma secundaria esto existe para poder administrar mejor los permisos que se le asignan a un usuario en concreto o a un grupo de usuarios que puedo ir gestionando su pertenencia según necesite cuando nosotros hemos hecho un ls menos l nos ha aparecido una columna que nos indica cuál es el propietario de ese fichero de ese elemento que sería la primera columna de aquí y después nos hace referencia al grupo aquí como veis pues también se llama alumno pero es porque de forma predeterminada el sistema lo ha creado así si nosotros nos vamos a un directorio en el que hemos practicado comandos anteriores nos vamos por ejemplo a documentos y hacemos un ls menos l vemos que en esa columna ya tenemos información distinta hay elementos que ha creado el usuario root y hay elementos que ha creado el usuario alumno como hemos mencionado en varias ocasiones siempre puedo ver qué usuario soy mirando el prom a la izquierda de la rueda pero también hay comandos que me lo dicen es curioso pero hay por ejemplo un comando que se llama juami ¿vale? quien soy yo y también otro que me dice los grupos a los que pertenezco ¿vale? actualmente soy root que pertenece al grupo root soy el usuario administrador que pertenece al grupo de los administradores voy a salir de la sesión actual porque hemos ejecutado su y ahora estoy utilizando el sistema como root y si hago exit volveré a ser alumno ¿de acuerdo? vamos a ver aquí voy a volver a introducirme dentro de documentos y decía que si ahora ejecuto juami me va a decir que soy alumno y si ejecuto groups me va a decir que pertenezco al grupo alumnos ¿qué otra instrucción me sirve a mí para conocer esta información? la orden id ¿vale? me dice que soy el usuario alumno en esos grupos la orden id se podría acompañar también del usuario del que yo quiero conocer información por ejemplo id tux pero ahí nos va a aparecer tanto información del usuario grupo principal y demás grupos a los que pertenece ¿vale? si os fijáis aquí me aparece información sobre el usuario sobre su grupo principal y sobre la cantidad de grupos secundarios a los que también pertenece tux vamos a cambiar ahora el usuario tux que también lo haré con la instrucción su y me va a pedir la contraseña de ese usuario del usuario tux volvemos a ejecutar la instrucción id si queremos para volver a incidir en toda la información que nos muestra pero ahora aquí ya nos dice que el usuario principal al que pertenece es users y si yo ahora creo un fichero touch vamos a poner fichero fichero tux que se vean bien grande y hago un ls menos l pues puedo comprobar como en esa columna me aparece tux como usuario que ha creado ese fichero y me aparece users como grupo propietario de ese fichero en futuros vídeos explicaremos por qué esto es tan importante y cómo encaja con los permisos del sistema para poder administrar tanto usuarios elementos del sistema de ficheros y permisos